Muy bien, vamos a cambiar completamente de información y nos abocamos ahora a nuestro móvil en vivo, en directo. Allí está trabajando nuestro compañero Esteban Melamud, de Nuestros Ojos en la Calle. Adelante Esteban, buenas noches, te vemos y te escuchamos. Marco, Denise, buenas noches. Estamos aquí en uno de los cierres de campaña de Eli Cuesta, que está recorriendo los barrios, pero en este caso se encuentra en el predio de Convenciones Gala. Buenas noches Eli. Bueno, uno de los cierres de campaña ya, me imagino que culminando un poco la jornada, con análisis y balance, ¿no? Sí, la verdad que gracias a Canal 9, porque nos acompañó siempre y nos está acompañando. En este contacto que nosotros queremos obtener, dividimos a la ciudad en cuatro zonas, para poder llegar a todos bien organizados y tener ese espacio de que escuchen y entiendan nuestra propuesta y qué queremos para Resistencia. Así que estamos con muchas ganas, sabemos que estamos en el camino correcto y tenemos el acompañamiento de la gente, lo que nos da fuerza e impulso para seguir adelante. Yo sé que el tiempo es tirano y que te espera la gente, pero contame un poquito de las propuestas para la gente que está en la casa. Bueno, la creación de la policía municipal, fundamental para la seguridad de nuestros vecinos y vecinas, el mantenimiento de las calles de tierra, el enripiado, la iluminación, la poda de árboles, porque en muchos casos se colocaron luminarias, pero no se podaron los árboles y es un trabajo en conjunto. Dotar al tránsito de efectivos en las calles y también de inspectores motorizados, más allá de las multas que vamos a hacer a quienes no cumplen con las reglas. Entonces, eliminar la atracción a sangre, no queremos cuidar y proteger a nuestros animales, pero le vamos a dar una salida laboral a la gente que vive de eso, crear el primer centro de atención y tratamiento de las adicciones, porque en toda la provincia del Chaco no hay un centro gratuito, trabajar en la recuperación de las lagunas como lo estamos haciendo, recuperar los espacios verdes, erradicación de los basurales, trabajar con los clubes barriales, con los potreros, con los clubes de abuelos, seguir con las recepciones gratuitas. Bueno, sin fin, es una cantidad de propuestas que tenemos, así que te dije más o menos las más principales para nosotros. Bueno, Guille, más allá de todas las propuestas, recorrer el barrio día a día, ¿no? Recorrer el barrio como lo venimos haciendo siempre, no para esta campaña electoral, sino que somos un gran equipo, un gran equipo de trabajo que venimos hace muchísimo tiempo trabajando para la Ciudad Resistencia, hace aproximadamente 25 años. Por lo tanto, nuestro compromiso es seguir de la misma línea, pero ahora estamos en un proceso de mayor contacto con la gente, para que el compromiso, aparte de las propuestas, se dé a través del cara a cara, estar en contacto con ellos. Y les proponemos a todos los vecinos y vecinas de la Ciudad Resistencia que van a encontrar un consejo totalmente abierto, un consejo que les escucha para resolver todos los problemas que tenemos los vecinos y vecinas de la Ciudad Resistencia. Sabemos que hay mucha demanda en servicio, como recién planteaba el I. Tenemos totalmente todo identificado, pero sí venimos trabajando en muchísimos programas y proyectos de obras, como también programas sociales. Todo eso vamos a seguir y vamos a seguir mejorando todas las cuestiones que sean necesarias para la Ciudad Resistencia, a través de un consejo, de un gran equipo de concejales que vamos a estar permanentemente en contacto con los vecinos y vamos a estar recorriendo el océano porque conocemos cada rincón, cada barrio de la Ciudad Resistencia. Juan Carlos Rociano, ¿y cuáles son las expectativas para este domingo? No, son muy altas. Realmente son muy grandes porque tenemos el acompañamiento de la gente. Este es un trabajo que se viene realizando desde hace mucho tiempo, donde con él hemos ido barrio por barrio, circuito por circuito, la Ciudad Resistencia reuniéndonos con los vecinos, escuchando la propuesta, escuchando las necesidades y de esa manera pudimos nosotros elaborar esta propuesta. Esto no fue elaborado por un equipo de científicos, intelectuales e iluminados. No, esto fue elaborado por la gente, por el equipo, por el cuerpo de concejales, por la encuesta, por los vecinos que nos fueron diciendo qué es lo que necesitamos. Pero lo más fuerte, lo que nosotros los socialistas lo sentimos y apoyamos a la encuesta es la descentralización municipal. De esa manera ponemos la municipalidad al alcance del vecino y no el vecino que tenga que venir a la municipalidad. Esto le queremos dar muy claro. No es la privatización que se pretendió hacer en un momento. La descentralización es acercar la municipalidad al vecino y que el vecino tenga la solución mucho más rápido a su problemática. Y para terminar, ¿qué le diría a la señora que está mirando en la casa? Que confíe, que me dé su voto de confianza el 5 de noviembre, que le prometemos que no vamos a descansar un solo día, hasta llegar a todos los barrios, a llegar a todos los lugares de resistencia. Queremos tener una presencia territorial. Queremos tener la cercanía con los vecinos y con las vecinas. Y ahí vamos a estar junto a todo nuestro equipo. Gracias. No, gracias a ustedes. Ayer escuchábamos a los candidatos a aconsejar, a la candidata de Intendente Elia Cuesta, que está, hay que decirlo, está lleno el predio y está por subir próximamente al escenario.